Apenas llegue al país, el ex viceministro de comunicaciones de Jorge Cuba será detenido porque tiene una orden de prisión preventiva y luego será trasladado hasta requisitoria. Su abogado, Luis Peña, dijo que su defendido quiere saber cuál es la imputación que se le hace para poder colaborar. Hoy se entregará a la justicia peruana el ex viceministro de comunicaciones del segundo gobierno de Alan García, Jorge Cuba, para responder por presuntamente haber cobrado sobornos de la empresa Odebrecht. Así lo confirmó su abogado, Luis Peña. Él lo que quiere es venir al país, conocer de manera clara cuál es la imputación del Ministerio Público y desde ya colaborar con las investigaciones del caso. Sobre lo que significaría el perdón que Cuba pidió a sus seres queridos. Tras desatarse este escándalo, el letrado dijo... Cuando sucede un hecho de esta naturaleza, más de la magnitud que se está investigando y toda la cobertura que ha merecido, quédese o no, arrastra a la familia. Yo creo que por ahí está dirigido el perdón que él ha mencionado. La defensa legal descartó que su patrocinado haya fugado al exterior debido a que su viaje a los Estados Unidos fue planificado con meses de anticipación. Tal vez se demora unos días por el tema de la defensa técnica, a tratar de conocer el procedimiento y qué es lo que él debe de hacer. El doctor Luis Peña explicó qué ocurrirá con su cliente, ni bien llegue a suelo peruano. El procedimiento regular es de que la policía lo detiene porque existe una orden judicial en su contra de prisión preventiva. Debe ser trasladado a requisitorias para su identificación del caso. Luego de ir trasladado a la carceleta del Palacio de Justicia. La Junta Clasificadora del Instituto Nacional Penitenciario ya se encargará de definir a qué penal irá Jorge Cuba.